Buenos días, tardes, noches de Prendecuadamos, yo no desea que lo haga, mi nombre es Gerardo, bienvenidos a Resident Evil 8, Resident Evil 7 Antes de continuar, te quisiera hacer la cordial invitación a que te suscribas, vamos a terminar este juego por completo Y... Y... Uy, hijo de perra Creo que utilicé demasiadas balas Que susto, perdón, otra vez por gritarles en el oído Acabaremos este juego en su puntualidad y cualquier estreno, sigo con el modo comercial, que salga De terror, obviamente Lo jugaremos aquí ¿Qué juego sigue? Creo que ya sé qué juego sigue de... Que abran de... de... de terror Que abran, que se estrene ¡Ay, Dios mío! ¡Au! A ver, lo bueno es de que son... Ya disparo ¿Qué agarré? Estos soltan cosas muy extrañas El otro soltó su espina, ¿qué pedo? Hay otros, maldita sea Tengo que tener cuidado porque este juego... Tengo que decir la palabra juego ¡Uh! Al parecer... ¡Ay, Dios mío! Pejores que... Peores que quijotillos Me encanta que este wey tiene la fuerza y puedes agarrar cosas bien pinche lejos ¿Me faltará un arma que recoger? Reitero, creo que eso también me lo spoileé y creo que sí En serio que... Los arquitectos en el universo de Resident Evil están locos ¡Uh! ¡Au! Esos carnales hacen cosquillas, nada más son castrosos ¡Au! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué dramático! ¡Ven! ¡Ni siquiera tengo que regenerarme! ¡Wow! ¡Espera! ¿Qué? ¿Pero por qué habré de hacer eso? ¡Ah! ¡Eso me lo quedé! ¡Entonces quiere decir! ¡Espera! ¡Ah! ¡Tengo varias cosas que venderle al Gordis! ¡Tiene que se caer! ¡Shit! ¡Oh! ¡Oh! Me regresa. Porque estoslemecen Menos Sueltan la espina. ¡Oh! ¡No! ¡Mmmmm! Cambiamos de arma ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No, no! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡O, qué lache! A veces parece que hago un movimiento talks about you Es porque mi control, no sé si sea porque está viejito o porque se me ha caído. Sí, a Chile un par de veces. Como que ya se mueve de vez en cuando solito. Entonces, si a veces parece que hago movimientos innecesarios o algo así, es básicamente por eso. Ah sí, como dije, me spoileé, entonces falta un arma. Que creo que si la... Que si la... se vea horrible eso, ¿no? Que si la maxeas, el resto del juego... O sea, si la mejoras al tope, todo el resto del juego se hace exageradamente fácil. Pero no sé dónde chingos la voy a conseguir. Bueno, como dije, este juego ni siquiera es tan como injusto. Oh boy, juego de miedo, parte de valor. Tengo más sentimiento. O no, es simplemente el viaje más aburrido que he hecho en toda mi vida. Tengo... En serio... Todos mis botones están en la alerta máxima. Tengo una canción de Molotov en la cabeza. Ya sé, ya sé que ya todo el mundo odia a Molotov, pero... Reitero... Oh boy, ok. Oh boy, reitero. Oh... El 80% es la culpa de tus hijas. ¡Ah, chile! Seamos honestos. No... Todas sus muertes y cosas así son básicamente porque se metieron conmigo y yo no con ellas. Ok, corre, 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 corre. No sabía que había agarrado dos. ¿Cuál es de las tres? ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido. ¡Rápido! Oh boy. ¡Oh boy! ¡Oh! ¡Dios mío! Bendito. Soy libre. Creo. No, ¿verdad? Esto se va a poner de mal en peor. Siempre, siempre, siempre hay iglesias. ¿Puedo hacer otro? Sí. Uy, ¿a qué estoy viendo eso? No, qué idiota. ¿Por qué lo gastas en minas? ¡Oh boy! ¡Oh! Estoy seguro que vi la historia de este carnal en algún punto. Está demasiado... ¡Oh boy! ¡Sí, me lo imaginé! ¡Ese carnal! ¡Oh! ¡Tómela! ¡Chin! ¡Ay, por qué me...! ¡Ándela, puro hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh boy! ¡Oh boy! ¡Oh, oh boy! ¡Oh, oh boy! ¿Podrías, no? Este güey está... La vida de este güey es... otro pedo. ¡Eso evolucionó muy rápido! ¿Qué hago? ¡Oh boy! Tengo un regalito. Posiblemente un par de veces. ¡No! ¿Por qué cosas con el maldito francotirador? Soy malo para esas madres. No, 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 no. Calma, calma. No te paniques. Siento que estoy seguro aquí. Equipar. Me imagino que tengo que dispararle en la maldita cabeza. Ah, espera. ¡Ah, espera! ¡Ay, Dios mío! ¡No te mueves demasiado! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¿Les digo algo? No pensé que se fuera a convertir en eso. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué hice eso? ¡Rápido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Rápido! ¡Oh, maldita sea! ¡Ay, demonios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Justo para lo que no sirvo, que es para apuntar? Sí, totalmente, Franco, mujer, es completamente su culpa. Por dos razones. Una, se metieron conmigo. Dios. Dos. Au, 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 au. Son muy malas para hacer lo que tenían que hacer, Dios de mi vida. ¡Ah, Chile! No hubiera pasado esto, si no te hubieras metido conmigo. ¡Oh! ¡Rápido, rápido! Para acabar la de... Joder, ya se me acabaron las balas de todo. ¡Oh! ¡Para darme! ¡Eso no fue un tiro certero, pero bueno! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! Solo... Espera que ya... ¡Oh, boy! No entiendo los movimientos de esta cosa Oh, fucking bitch Wow, a ver si se ve que le dolió Wow, dude Y yo necesito también mi carne El dios de mi vida Corre, 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 corre Oh, ahora sí Espera, ¿qué? Demonios, terminamos esta pinche madriza mañana Lo siento, pasará lo mejor posible Cuídense mucho, los quiero a todos No voy a hacer algo por aquí de su vida Ajá, y ya Bye Bye